Sunflower, you're the sunflower Yo no sé lo que tú tienes Cómo haces lo que quieras con mi vida Tú te vas y luego vienes Yo no sé qué tienes tú Pero a la vez yo pienso que no me convienes A veces trato de buscar una salida Lo pido, tú me detienes Así de loco tú me quieres Pero soy un loco por ti Tú no sabes lo que es por dentro Pero yo siento por ti Y por más que no quiero verte Vuelvo a arrepentir Y sentir cada parte de tu cuerpo Cuando estás aquí No te puedo mentir Siempre estoy buscando usted Trato de alejarme y tú acercándote De lo que no pasa siempre culpándote